Todos los días envíen mensajes como el de Timmy a través de internet, pero ¿cómo es posible este sistema? Aquí tenemos a nuestro mensajero. Nos va a enseñar cómo funciona el envío de datagramas por la red. El cliente establece la conexión mediante el paquete SIN, indicando el puerto de servidor al que quiere conectarse. El paquete pasa por un router, que se encarga de indicar el camino que debe seguir para llegar a su destino, en este caso, el servidor. El router también fragmenta el paquete en caso de ser necesario. El servidor recibe el paquete SIN del cliente, que responde con su propio segmento SIN y un ACK. El ACK sirve para indicar cuál es el último paquete recibido correctamente. Una vez le llega el paquete SIN con el ACK al cliente, la conexión queda establecida y se pueden enviar los datos. El cliente envía tres paquetes al servidor. Cada uno de ellos incluye el acuse de recibo ACK del último paquete enviado por el servidor. Los paquetes pueden experimentar algún tipo de problema en el camino hacia su destino, desde sufrir modificaciones y, por tanto, corromperse hasta perderse completamente. Los demás paquetes siguen su camino y llegan al servidor. El servidor recibe los dos primeros paquetes y envía un ACK del segundo, dado que el tercero todavía no ha sido recibido. El cliente recibe el ACK del paquete 2 y envía su siguiente paquete, el cuarto. Como es el último, incluye un FIN, indicando que se dispone a cerrar la conexión. El servidor recibe el paquete 4 junto con el paquete 3, que resulta estar corrupto. Envía entonces un NAC al cliente, para avisarle de que reenvíe el paquete 3. El NAC sirve para indicar que un paquete se encuentra dañado y debe ser reenviado. Cuando el cliente recibe el NAC del paquete 3, lo vuelve a enviar. Es entonces cuando el servidor responde con su mensaje FIN, además del ACK del último paquete recibido correctamente. El cliente recibe el último mensaje del servidor y le envía su respectivo QC de recibo, finalizando la conexión. El pequeño Timmy por fin ha enviado su mensaje. ¡Suscríbete al canal!